que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en el pesaje oficial 49 kilos 650 gramos 49 650 cuarta en el ranking nacional y aspirante al campeonato mundial femenino de la o mp aquí está la combativa rebelde salatichense tamara elizabeth y su rival en la esquina roja perteneciente a la ciudad de junín en la provincia de buenos aires acredita un historial oficial fab de 20 peleas ganadas 100 derrotas con un empate y una victoria antes del límite acusó en la báscula 50 kilos 350 gramos 50 350 aquí presentó al invicta del barrio san jorge la india cita camionero la campeón primer round lópez de marco bueno vamos a tener cuidado con la cabeza los agarres y los golpes bajos y sobre todo los golpes la nuca bueno choque a los rincones gustavo tomás será el otro de la pelea el título vacante la mosca organización mundial de boxeo lópez vestida de verde y blanco pantalón negro y dorado top negro para de marco buen boleado pantalón blanco y gris bien el título vacante lo poseía en ahí lópez al estar un año y tres meses sin defenderlo el título quedó vacante y le dieron la posibilidad de volver a combatir por ese cinturón muy bueno muy bueno primera vuelta de 10 parejo trabaja del centro del rey hacia atrás parejo que buena mano la mejor línea boxística de lópez pero la izquierda en punta de debajo hasta ahora le está complicando un poquito a la juninense excelente que no puede acercarse para descargar genial domarco de 33 años de saladillo debutó en 2017 domina el combate en 2015 lo hizo lópez claro poca acción hasta el momento en este primer asalto duelo de jobs vamos suelta abran vamos ajá quiere un boxeo franco de marco 10 segundos se va a la primera vuelta buena guardia alto campana esquinas segundo round segunda vuelta bueno un buen cross trabaja con el jab Tamara de marco buena peca quiere iniciar las acciones un buen boleado en la respuesta bien allí anda buen combate la indiacita lópez de 27 años está invicta tiene 20 peleas ganadas y solamente una ganó por la vía del nocaut muy bueno buen cruzado muy bueno de mano izquierda después de derecha de marco complicándola a la juninense es que si lópez no puede poner su boxeo va a estar complicada hasta ahora de marco cada vez que da el paso hacia adelante la conecta y le llamó la atención el árbitro justamente por amarrar a lópez excelente excelente boxeo ahora áspera con corte ofensivo domina el combate tiene que usar más el jab de izquierda lópez intentar al menos intentarlo ¿no? para abrir camino algún golpe que la pare a su rival muy bien excelente chau de lópez la quiere lejos le escapa el cruce de marco aprovecha esa proximidad campana segundo descansa tercer round ¿cómo dice? un buen cruz estamos en la tercera vuelta título del mundo femenino un buen doñado busca la categoría lópez de marco viene de ganarle al derete en seis vueltas y de marco que va se quiere imponer frente a la invicta de marco ya tuvo una posibilidad de ser campeona del mundo fue retadora al título mini mosca de la fib que posee Evelyn Bermúdez muy bueno esto fue en septiembre del año pasado en Rosario cayó knockout técnico siete nueve perdón parejo frente a Evelyn que va a combatir la semana que viene en el Luna Park buena mano ya tiene rival Debra Rengifo de Venezuela títulos OMB cross de izquierda excelente Sánchez perdón López intentando sacarla a de marco a de marco de ese tipo de boxeo eso es lo que decíamos mira el combate pero le cuesta poder plasmarlo con efectividad porque de marco enmaralla el combate de marco está totalmente decidida a interrumpir excelente el esquema que propone López busca sorprender con la derecha ahí trata de anticipar diez segundos finales buena guardia se va en la tercera vuelta Gustavo Tomás que tiene que intervenir en varias oportunidades cuarto round comenzó bueno un buen todo ya estamos siguiendo la cuarta vuelta un buen volado buen combate quiere sumar con la izquierda propone un boxeo rústico Tamara de Marco la rebelde que nos quiere obedecer justamente a planteo de la indecita López muy bueno que tiene un perfil más técnico de a poquito va logrando salir de la pelea de De Marco eso no le conviene dar el paso hacia adelante así sin usar el chap de izquierda realmente porque termina chocando la cabeza o con De Marco agarrándola y tratando de pegarle en el clinch no es delito cross de izquierda otra vez el corriente con la derecha López en anticipación genial los estilos están bien definidos López de contra con un boxeo estilista de Marco muy bien propone una pelea frontal segura se va una vuelta más buena guardia se cruzan llega mejor de Marco quiere cerrar la vuelta campana quinto round comenzó empezamos a promediar la primera mitad de combate un buen aperto un buen boleado buen combate abriendo el cuadrilátero López la queda de lejos su rival no se tire sobre las cuerdas vamos muy bueno muy bueno chavre López y piernas ese es 11 1-2 tratando de llegar antes parejo parejo cross de izquierda entiende lo que hace bien excelente y ahí en su fuerte construye su boxeo pero necesita atacar más como recién derecha e izquierda llega también de Marco claro muy bien anticipa una vez más con la derecha el mejor momento de López en pelea al menos dos maniobras se siente incómoda cuando lo atacan 10 segundos buena guardia sexto round boxeando a distancia moviéndose sexto asalto estamos en la segunda mitad de pelea bueno un buen un buen buen boleado busca construir te Marco sabe que tiene que llegar a chica de sustancias reduciendo espacios creando momentos que llama la atención ahora Tomás no puede dejar pasar golpes en la nuca advertencia muy bueno bueno ahí volvieron ojo parejo izquierda arriba derecha abajo de López quedan amarradas que buena mano que buena mano cruz de derecha cruz de izquierda de Marco la quiere cerca excelente le mete presión con la primera la obliga a moverse constantemente llega con la llave domina el combate convencida y decidida a ser protagonista la cámara muy bien excelente y esa maniobra no hay ningún golpe neto de Marco pero pasó de López un round donde pasó poco y nada últimos 10 buen aguardo séptimo round López a su rival comenzó bueno va quedando poco Carcetti y se le complica a López séptima vuelta un buen trato se le complica el invicto un buen boleto un buen boleto adueñarse de la escena si no quiere perder su invicto y su condición de favorita anticipa con el jab muy bueno muy bueno parejo un golpe en la nuca pensé que podía ganar un descuento pero parejo según la advertencia de Gustavo y fue bastante duro grosero había arrancado mejor López este round un punto menos podría ser fatal grosero es una pelea excelente genial buen anticipo de izquierda ahora López pero fíjense la bajó y le pegó de marco excelente 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 descubrí un buen bro el cinturón rosa de la organización mundial de boxeo un buen boleador categoría mosca bien 53 50 350 de marco otra vez el llamado de atención de ese choque de cabezas van las dos dice Tomás es que la desluce a López el tipo de boxeo de marco otra vez muy bueno y empieza muy bueno a ver y a aparecer con nervios en este pasaje del combate si porque de marco también la conecta recién la conectó bien con una izquierda por adentro cuando la anticipa llega bien a destino de marco quiere pelear quiere ganar quiere guerra y más allá de algunas infracciones que buena mano López no le encuentra la vuelta al combate domina así se dice cruz de de marco cruz de espera la cabeza también durísima entró prácticamente en la zona de por la cabeza usted también va con la cabeza mucho trabajo para el tercer hombre en realidad el único hombre en el ring mucho nerviosismo claro ninguna tiene fallar muy bien llegan a los con la cabeza excelente se torna en preciso el combate aprovecha esto le favorece al marco aprovecha y no la deja sumar puntos en mi opinión a López buena guardia no pena no reau bueno porque claro que guarda energía además se quiere ajustar un poco el acelerador arriba de la cabeza bueno ya el tema de la cabeza no el tema que a las dos las advierte no pero que López se quiere defender con la cabeza prácticamente cuando avanza de marco se arrancha y ahí claramente se van a cruzar si si todo el reglamentario golpe en la nuca está besazo muy bueno otra vez muy bueno otra vez hay un corte o no entiendo que sí porque hay sangre y bastante choque de cabeza dice el Tomás bueno accidentado todo podemos decir si no puede continuar la pelea deberá el corte detenerse y fallar hasta este asalto y en el cuero cabelludo va a sangrar mucho no es clásico eso no 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 sigue no técnico técnico no con técnico dice que técnico tarjetas dice hay que fallar técnico choque de cabeza va a la tarjeta y por qué dicen técnico decisión técnica no técnico porque se confunde con un nocaut técnico sí, 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 sí por eso es decisión técnica y López decía no hay que ir a las tarjetas no fue claro a la hora de de decir es decisión técnica vamos a las tarjetas bueno lo de la cabeza lo veníamos marcando y no solo ¿será una premonición al festejo de Marco? en mi opinión si uno ve la pelea en lo global a López le costó le costó pero van las dos con la cabeza bueno voy a hablar a la verdad de lo nuestro en el resumen del combate van a ver cómo de Marco llevó la iniciativa y a López le costó imponer un boxeo más técnico y a distancia hubo infracciones por Doquier hubo momentos donde López pudo imponerse no todo un round en algunos segmentos de ciertos asaltos con su boxeo más técnico y a distancia y otros en los que ganó esto bueno la pelea termina por un corte producto de un cabezazo entre las dos de más está decirlo la advertencia íbamos llegando al desenlace por algo similar a lo que había advertido el árbitro un poquito de López ahí y cuando ya el noveno capítulo venía el cabezazo la decisión técnica y el paso bien amigos bien amigos de Rocio de Romero por haberse producido un choque involuntario de cabeza se procede a la lectura de las tarjetas uno de los jueces de la contienda Carlos Asinaro puntuó 87 a 84 a favor de a favor de Tamara De Marco por su parte por su parte que queda en poder de la nueva campeona de Sanadillo en la provincia de Buenos Aires la rebelde Tamara Elizabeth De Marco gran victoria de Tamara De Marco lo veníamos diciendo se comprometió con el espectáculo vino a ganar desde el primer asalto con actitud con vemencia determinación festeja la esquina de la chica de Sanadillo y con estas lágrimas esta foto hay una nueva campeona del mundo y esa argentina precisamente de Sanadillo emocionan las lágrimas gran presentación